Eres lo más grande de mi vida Eres lo más grande de mi ser Eres como el sol que me ilumina A mi vida entristecida Eres lo más grande de mi vida Eres lo más grande de mi ser Eres como el sol que me ilumina A mi vida entristecida Eres como la canción que llegó a mi amor Que estaba herido Eres lo que tienes que ser La dueña de mi corazón y el alma mía Eres como la canción que llegó a mi amor Que estaba herido Que lo que tienes que ser Ser la dueña de mi corazón y el alma mía Verás que tú eres todo lo que anhelo Estar contigo y nada más Porque tú eres toda en mi vida La dicha y felicidad Verás que tú eres todo lo que anhelo Estar contigo y nada más Porque tú eres toda en mi vida La dicha y felicidad Eres lo más grande de mi vida Eres como la canción que llegó a mi amor Que estaba herido Eres lo que tienes que ser La dueña de mi corazón y el alma mía Eres como la canción que llegó a mi amor Eres como la canción que llegó a mi amor Que estaba herido Eres lo que tienes que ser La dueña de mi corazón y el alma mía Para ti Guajira Eres el alma mía Yres lo más grande de mi corazón Eres como la canción que llegó a mi amor Que estaba herido Eres lo que tienes que ser La dueña de mi corazón y el alma mía Eres como la canción que llegó a mi amor Que estaba herido Lo que tienes que ser La dueña de mi corazón y el alma mía Yres como la canción que llegó a mi amor Que ella ya no me gritó